No me pidas que pidas perdón Yo no soy quien va a perdonar No me pidas otra reacción Mi reacción fue natural No me digas que ya para atrás Todo mi cariño es de verdad No me pidas que no te nombré Que me derrumbo en la noche Cuando yo pienso en tu reproche No me pidas que no te nombré Que me derrumbo en la noche Cuando yo pienso en tu reproche Como un barquito de vela Me miras siempre al pasar Se me hace tan despacito Como las olas del mar Y yo me pongo nerviosa Me gusta su caminar Tu corazón con el mío A punto de naufragar Como un barquito de vela Me miras siempre al pasar Y es la verdad Y es la verdad Que heredas si es un pecado Varga medio Que me perdona el santo padre Pero yo No sé vivir si no te tengo Ya mi vera Y es la verdad Que quererte más no puedo Y el pensarlo me da miedo Tú no te vayas Te equivocas Y es tanto lo que te quiero Que no lo podría Ya ya aguantábamos Una vez en mi amor Quiero que me beses Llame diablo decirte que te amo Y háblame bajito Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere Lo que nos amamos Quiero que me beses Llame diablo decirte que te amo Y háblame bajito Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me bese, que nadie se entere en lo que nos amamos Y a cariño Y se ame la cara Que me va llorando Y no siente nada Llamando, y amar se aprende amando Llamando, y no aprendiste nada Llamándote y te di lo que tenía Llamando, y ya no tengo nada Cómo sabría amarte Mientras me desvelaba Cómo rostar tus labios Cuando ya no siento nada Cómo sabría amarte Mientras tú me abrazabas Cómo sentir el frío Cuando sabes que ya se acaba Digo, se me va la vida Y no quiero verlo Si esa es mi salida Sé reconocerlo Ir al haber Va sin pensar que un día volveré a verte Digo, se me va la vida Y no quiero verlo Si esa es mi salida Sé reconocerlo Que descubra que soy tuya Porque muero por saber que soy pa' ti Tú eres mi mundo Mi principio y mi fin Y lo eres todo Cuando tú estás junto a mí Y ganas de vivir Y lo eres todo Mi principio y mi fin Y no tengo ya Esperando que llegara este momento Y ahora que te tengo Yo no me lo creo No me lo creo Y estoy contigo acariciándote Besándote ya No me lo creo Cómo he podido estar sin verte Tanto tiempo Cuánto te he echado De menos Si tú supieras cuántas noches Esperando que llegara este momento Y ahora que te tengo Yo no me lo creo Ah, 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 ah Gracias por ver el video.